Llevo tu voz dentro de mí Suena en el aire y en la mitad Aunque tú estés lejos de aquí Sigues creciendo en mi jardín Sé rescatar toda tu piel Puedo perderme en tus caricias Dicen que eso es mi imaginación Pero yo estoy seguro de ti Llevo tu voz dentro de mí Si, 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 tu voz Llevo tu voz Y dentro de mí Llevo tu voz Llevo tu voz Llevo tu voz Llevo tu voz